Veamos otro ejemplo. En la antigüedad se creía que gracias a los sacrificios de los animales las cosechas eran abundantes. Esto nosotros lo llamamos superstición, pero la superstición es el resultado de un pensamiento equivocado, no en sí mismo un pensamiento, no es un error por sí mismo de pensamiento, sino de actitud, o social si se quiere ver así. Pero aquí decimos que en este planteamiento encontramos un ejemplo de falacia causal, generalización errónea, argumentos de autoridad, o selección de ejemplos inadecuados. Lo importante es que nosotros no nos dejemos distraer por generalización errónea porque eso ni siquiera estaba entre los errores que estudiamos. No puede ser argumento de autoridad porque no hay ninguna autoridad diciéndolo, a menos de que Moisés dijo que entonces sí es argumento de autoridad. Evidentemente es, como habíamos visto con anticipación, aquello a lo que le llamamos falacia causal. Veamos un ejemplo más de algo similar. Vamos a el 76. El enunciado, la hemorragia es de sangre. Se trata de una expresión simbólica, analógica, sintáctica o tautológica. Una expresión. Aquí ya ni siquiera le estamos llamando un error de pensamiento, le estamos llamando una expresión de tipo. O sea, una expresión equivocada del tipo. Pero no nos lo avisan. Y entonces algunos alumnos dicen, bueno, es que nunca me enseñaron los tipos de expresiones. No es una expresión el tema que se revisa en el libro, pero sí se revisa que existen errores. Y evidentemente en las expresiones pueden estar esos errores de pensamiento. Quedamos que simbólico y analógico no son parte de nuestros subtemas de errores del pensamiento. Solamente la tautología. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cometer errores por no estar seguros de lo que estudiamos, por no haber clasificado y tomado notas. ¿Por qué es tautología? Porque la hemorragia viene del griego y significa sangre. Por lo tanto, la hemorragia tiene que ser de sangre. ¿Cómo decir? Oríllese a la orilla. O subir para arriba. O subir para abajo. Aunque en ese caso no se trata de argumentos. Aquí sí es un argumento. Estamos tratando de probar un punto, por lo tanto, sí es un argumento. Es muy importante que nosotros analicemos los ejemplos para que podamos estar seguros de encontrar la respuesta que ya estaba en nuestra memoria. Entonces, para concluir, las preguntas de tipo de razonamiento en realidad implican memoria, pero antes hay que desentrañar qué nos están preguntando. Y siempre, para tener una memoria adecuada, tenemos que haber hecho un estudio técnico, concienzudo y honesto.